Música Lo principal que hay en el año es que a los productores nacionales garantizarles el modo de vida, esa ha sido una de las líneas de este gobierno al productor agropecuario, al productor del campo, garantizarles su existencia y que mejoren su calidad de vida, no que sean, al contrario, maltratados. Pero buscaremos, porque aquí hay una parte también que viene de un conflicto privado, entonces tenemos que ver cómo el Estado maneja eso. Ministro, oímos la situación calamitosa por la que han pasado y trataremos de buscar junto con ellos una solución y ver cómo se puede enfrentar este tipo de cosas para la próxima reunión que será el jueves. Ministro, esto es un caso complejo, ahí está la seguridad jurídica también, ¿qué plazo tendrían ustedes para resolver esta situación? Lo hemos querido trabajar que sea lo más pronto posible, yo no sé si tendré todas las informaciones el próximo jueves, pero en principio hemos puesto la reunión el jueves porque no podemos darle largo. Ya tienen un tiempo ellos en una situación dramática que están viviendo y quieren ver cómo se podemos nosotros ayudar a buscar una salida a esta situación. ¿Están satisfechos ya, Padre? Y bueno, pues la verdad es que hemos iniciado el diálogo, que es lo que buscábamos desde el 21 de enero que salimos del Seibo caminando, que estuvimos aquí acampados en Tampalacio. Es un diálogo en el que nos hemos escuchado los unos a los otros, nos hemos mirado a los ojos. El ministro de la Presidencia, junto con más personas que han estado con él, el diputado de la provincia, Yanlui Rodríguez, el director del CEA, el director del IAD y más personas, pues nos han escuchado y como han escuchado el ministro de la Presidencia, pues él se ha conmovido por todas nuestras declaraciones, ha recibido todos los documentos y confiamos que... Muy conmovido, Padre, está el ministro de la Presidencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Porque si los policianos son autónomos, usted dijo ahorita, bueno, no le están haciendo caso al ministro Peralta. Hablar del ministro Peralta en este país es hablar del presidente. Es un funcionario influyente, está ahí, ahí, tan con tan con el presidente. Entonces, la policía no es un cuerpo aparte. ¿Qué es lo que ha pasado para que estemos en este estado de cosas? Bueno, pues el mismo ministro Peralta, como hemos escuchado, dijo que el jueves de la semana pasada, ¿qué pasó? Que él iba a dar ya la noticia porque martes y miércoles se iba a medir la tierra. Esa fue la hora del ministro Peralta y que el lunes en la reunión en Palacio con José Dantes se iba a proceder a todo eso. ¿Qué pasó? Que como no estaba el terrateniente Pedro Barona, se estancó todo un día y luego ya la titulación que fue allá a medir pues no dio los resultados esperados porque el ministro Peralta dijo jueves o viernes lo máximo, yo voy a convocarles para dar la noticia definitiva. Ayer lo que estamos velando y denunciando que no se respeta esa agenda de Peralta que minutos antes se reunió con el presidente Danilo Medina y Danilo le dijo, por favor, resuelvan esto rápido, los campesinos han sufrido demasiado y no pueden seguir sufriendo. Eso le dijo él mismo, que el presidente le dijo que ustedes han sufrido, pero ayer le dieron caña. Mira la doña, dígame usted, ustedes sufrieron. Claro, ayer lo que querían era comer, no con yuca, porque no tenemos yuca, porque ellos la desbarataron. Sí, conmigo con yuca. Padre, ¿el diálogo con el gobierno se ha cerrado? No, 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 está siempre abierto. Ha estado siempre abierto. Ustedes tienen comunicación, el ministro Peralta, por ejemplo, ¿la comisión se ha comunicado con usted con posterioridad? Ayer nos comunicamos con su asistente y él dijo, los domingos yo nunca le suelo llamar al ministro Peralta, pero lo voy a hacer, y le comunicó ayer. Y también a la viceministra Alejandra Eliano lo sabe. Y nosotros seguimos con la puerta abierta. Estamos a dos esquinas del palacio, en la casa de las Dominicas. Y como iglesia seguimos teniendo también todo el diálogo. Y quiero solamente decir una frase que Monseñor Pepén dijo hace 50 años en una carta pastoral en Higüey. Dijo, a la iglesia le preocupa la suerte económica de nuestro campesino, porque quien carece de lo necesario para una vida digna, de ordinario no está en condiciones de ser un buen cristiano. Y en este escudo dominicano tan bello de nuestra bandera, que dice Dios, que nos acompaña, luchando por una patria y en la libertad de los hijos y hijas de Dios, se está ir respetando a nuestra bandera, porque es Dios quien está dirigiendo nuestros pasos y quien nos acompaña. Y por eso le decimos a nuestro gobierno que estamos con él y que la abrazamos. Y que estamos diciendo que la agenda del ministro Peralta fue la mejor, pero no se ha llevado a la práctica. Me he visto que en las redes sociales, en YouTube, específicamente en el chat de nuestro canal, que estamos transmitiendo en vivo, están preguntando sobre la actitud de la iglesia. Sabemos que el arzobispo de Santo Domingo les visitó y que hay obispos que se han solidarizado con los campesinos. Voy a hablar de eso cuando regrese de esta pausa. Vamos a una pausa breve. Y tenemos cómo recibieron los campesinos de Vicentillo, hace poco más de un año, al presidente de la República, que hasta canciones le compusieron. ¡Gracias!